Buenas tardes. No, no, no. Buenas tardes a ti. Y esa sonrisa me asusta un poco. ¿Qué pasa? Soy un tío alegre de toda la vida. Claro, porque esto no tendrá nada que ver con que Sergio se acaba de ir. Pero bueno, ¿por qué me tomas? ¿Cómo me iba a alegrar yo por algo así? A no ser que te alegre a ti. Pues mira, para serte sincera, pienso que es lo mejor. No sé, así él puede volver a su vida y yo puedo concentrarme en mi taller. ¿Otra vez esa sonrisa? ¿Qué te pasa? Nada, estoy perfectamente. Muy bien, de hecho. Y estoy dándole vueltas a una cosa. ¿Ah, sí? Sí, a ver qué te parece. No sé, he pensado en que podría organizar una cena para los dos. Aquí en el hotel. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Lo que pasa es que no sé cuándo voy a tener una noche libre porque estoy hasta arriba de trabajo, Tirso. Bueno, tampoco hace falta que pongas excusas. No, no, no. No es ninguna excusa, de verdad. Sí me apetece mucho. Lo que pasa es que, bueno, que de hecho venía a pedirte que si nos echabas una mano estos días en el taller. ¿Has pasado de rechazar una cena conmigo a ofrecerme trabajo? Estoy un poco confuso ahora mismo. Va, di que sí. Que no es un favor. Que te voy a pagar. Y bien. Y así, no sé. Mira, Mario se puede quedar aquí, al frente del hotel, unos días, ¿no? Si es que yo no tengo ni idea de muebles. Seguro que puedes encontrar otra persona mejor. Que no, de verdad. Si es que... Eres perfecto para el puesto. Tienes mucha experiencia gestionando un negocio y siempre estás con mil cosas a la vez. Eres multitarea. Eres rápido, eficiente y seguro. ¿Tú qué estás buscando? ¿Un trabajador o un coche nuevo? Que te lo estoy diciendo en serio. Además, que prefiero pasar más tiempo contigo que con cualquier otra persona del pueblo. ¿Me has dicho que me pagarías bien? Por supuesto. Vale. Se te ha ido la mano con los ceros, ¿no? Eso es lo que cuesta a un trabajador seguro, rápido y eficiente. No, esto es lo que cuesta a un coche nuevo. Por esto, sinceramente, no te pongo ni un pincho de tortilla recalentado. Y por esto, ¿qué haces? ¿Lijar con los dientes? Última oferta. Vale. Acepto. Pero con una condición. Quiero que te comprometas a cenar conmigo. Trato hecho. Empiezas mañana. A primera hora en el taller. Ahí estaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!